hola niños hoy vamos a hacer un sombrero muy bonito para celebrar la primavera estos son los materiales que necesita un plato y un vaso de papel pompones de colores limpia pipas pegamento o una pistola con silicona hilo de color y tijeras primero pegue el vaso de papel en el centro del plato tienes que pegarlo al revés para que parezca la parte superior del sombrero elige pompones de colores diferentes y pégalos alrededor del plato también puede pedir a los niños que cuenten los pompones o los organizen en un patrón utilice el perforador para hacer agujeros en cada lado del sombrero utilice el perforador para hacer agujeros en cada lado del sombrero a continuación vamos a hacer un tirante para el sombrero gracias por ver el video decora la parte superior del sombrero con limpia pipas puede girar dos limpia pipas a la vez alrededor del vaso de papel tu sombrero es muy bonito y está listo para una fiesta no te olvides de venir a la biblioteca y conseguir algunos libros hasta la próxima adiós 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 adiós